Hoy es martes 6 de septiembre del año 2022 Ajusta aquí un poquito la imagen Me gusta mucho la playa Pero también la montaña Le encuentro mucho sentido a la montaña Pero hay que elegir la playa Listo ¿Con quién vives? Ahora mismo vivo con la persona Que me caso en un mes y día O sea que está muy justito Ser mi pareja Entonces vivo Con Mi pareja ¿Nombre sin apellido? Juan Carlos ¿Cuánto llevas con Juan Carlos? 15 años ¿Tienes hijos? Sí Una Tengo una hija ¿Cómo se llama? Katy ¿Cuántos años tiene? 30 Listo ¿Y tú qué estás dispuesta a cambiar hoy? Pues A ver Lo primero Que quiero cambiar O mejor dicho Quiero encontrar el camino Para poder Perdonar O vivir mejor Mis traumas Mis traumas de infancia De adolescencia De juventud Infancia Y juventud No No recuerdo Con claridad La La parte Lo recuerdo Como con pinceladas Pero lo que sí recuerdo Es mucho Mucha tristeza Mucho llanto Por abusos Los abusos Los recuerdo Más físicos Psicológicos Y Y no sé si otros No lo recuerdo Con claridad Creo que sí Pero no lo recuerdo Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? Pues Quisiera También Cambiar La forma De La forma Que tuve De tomar decisiones En su momento Las malas decisiones Que tomé ¿Cómo va a cambiar eso? Si eso ya pasó Quisiera cambiar Las malas decisiones Que tomé En su momento Ya las tomó Y eso ya no existe Sí es verdad Pero La consecuencia De eso Que aún me pesa Eso Entonces ¿Qué es lo que te afecta En la actualidad Esas consecuencias? Pues La pena Que siento Por haber Tomado Esas decisiones Equivocadas De haber hecho daño Daño a terceros O Haber dejado En el camino A seres Que no nacieron O sea Que tienes culpas Abortos ¿Cuántos abortos? Pues si le digo La verdad En total Son cuatro Pero son dos De esta primera parte Y luego Cuando transcurre El tiempo Cuando pasa Pasan muchos años De mi vida Vuelvo a cometer Lo mismo Y tengo dos más En total Son cuatro Dos intencionados Y dos Espontáneos Ah no Los importantes Son los intencionados Yo siento Que tuve culpa En todo Pero siento Culpa En todo Y siento Que esa culpa No ha dejado Avanzar A mi A mi hija Que en esta cafetería Su hermana Que vive Y que le han hecho Mucho Mucho boycott Siento No sé si será verdad Yo lo siento Lo siento Listo Ahora miramos Ajá Luego Es que tengo mis apuntes Por aquí Eso Yo también tengo Mis apuntes Por aquí Si no La La memoria Está casi llena Es de las antiguas Es de hace 55 años Que no tenía Mucha capacidad Entonces Ya se está llenando Tengo que resetear Ahora Listo Ahora La reseteamos Vale Pues El enamoramiento Los abortos O ir de mi ciudad Por Sobre texto De estudiar Yo quería Buscar un hogar Y si lo encontré 4 y 5 años Viví en la casa De unas personas Que no conocía De nada Me dieron amor Y Pero yo tenía Mucho dolor Por haber dejado El hogar De la familia Donde Me sentía No querida No Mi madre Mis hermanos No Mayormente Mi madre Mi madre No me quería Sentía yo Que no me quería De repente Me he equivocado Todo está bien Tan es así Que no mantengo Hace Si es 11 años Hace que no tengo Relación con mi madre Excepto hace dos años Que A mi hermano mayor Le dio COVID Y tuve que comunicarme Con ella Y tuve una Comunicación muy mínima Con ella Pero Los lazos Y el afecto Está perdido Por lo cual También siento Mucha triste Listo Luego pues Ya cuando pasó el tiempo Regresé a mi Ciudad Conocí a una persona Que se convirtió En mi esposo Porque me casé A los tres meses De conocerlo Tuve Al amor de mi vida A mi hija A mi hija Katy Que ella sí que nació Es una niña fantástica Pero El trasladarla A vivir aquí A los seis años A vivir aquí A Europa A Barcelona Específicamente Le causé Muchísima soledad Mucha tristeza Porque yo me dediqué Obviamente A trabajar La mayor parte Del tiempo No le di calidad De tiempo Porque obviamente Tenía que trabajar Y la vida aquí Ella la hizo Muy sola Me separé también De su padre Y su padre A los catorce años Lo vio hasta los catorce años Esporádicamente Pero luego ya Se olvidó de ella Absolutamente No ha tenido Ningún contacto Con ella Por lo tanto Ella no lo pasó Del todo El papá de Katy ¿Quién es? Jorge Se llama Jorge Luis ¿Por qué te separaste? ¿Por qué te separaste? No lo Solo Solamente fue fruto De gustarnos Y nada A los tres meses Nos pasamos Y de lo cual yo Me embaracé Katy fue producto de amor Porque yo sí quise Y la desee Con el alma Tenerla Entonces Él como que Le vino muy grande Como si fuera un anillo Que le vino muy grande A su dedo No supo responder Y nos estuvimos preparados Pero a mí La responsabilidad De tenerla Y la No obligación No quiero utilizar El término obligación Pero La responsabilidad De criarla De crianza De una niña Hizo que Sí que yo me volviera Muchísimo más Adulta Responsable Y Para mí Sí fue Absolutamente Real Mi hogar Pero no No estaba basado En el amor Estaba basado Creo que Primero Por conveniencia Luego por compañerismo Y luego Por desamor Se convirtió en desamor Y no 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 estuvo bien También hubo maltrato De su parte Luego yo Por medio Venganza O de repente Desamor También tuve Mis encuentros Por ahí A partir de los Ocho Nueve Diez años De la niña Mis encuentros Con otras personas De lo cual Comentaba Que tuve Los dos abortos Siguientes Porque Yo no estaba Enamorada De él No No había nada Listo Pues A consecuencia De esta relación Así De abandono Que tuvo Mis Por parte De su padre Pues Mis Se convirtió En una niña Es muy dulce Demasiado dulce Pero a la vez Se convirtió En una niña Muy Interiorizada Muy Rebelde Pero Sin expresarlo Lo expresaba A su manera Haciéndose Como daño Entre ella Como llamar la atención Como llamar mi atención Buscar mi atención Pero sin Pero rechazándome Y yo pues He tenido Muchísimas diferencias Con ella Pero siempre Desde el amor Y no la he soltado Hasta ahora Que ella ya Va sanando Va sanando Va sanando Nos está costando Muchísimo tiempo De ayuda Tanto Psicológica Médica Y paciencia Paciencia De mi parte Aunque me ha faltado Muchísimas veces Pero ahí voy Y vamos saliendo Adelante La relación Está por tiempo Bastante mejor Pero Si me gustaría Eso Pedirle perdón Seguramente Por alguna cosa Que yo he hecho Inconscientemente Lista Y luego Lo que quiero Sanar Son mis Ansiedades Esa depresión Encubierta Que tengo Que no sé Si será Encubierta O de repente Es manifiesta Pero Yo intento Mostrarme al mundo Como una persona Muy positiva Muy Extrovertida Siempre estoy riendo Es más Me dicen La mayoría de personas Que me conocen Me dicen Que soy la Señora de la eterna sonrisa Que siempre estoy riendo Tengo una sonrisa Siempre para dar O estoy siempre disponible Para el mundo Pero yo Adentro Adentro mío Siento mucha pena Mucha tristeza Y luego Tengo mal genio Y poca Ah Eso sí Lo dejó de último Lo había puesto primero Mal genio Pero espere Yo pongo aquí Enojona Explosiva Sí, sí, sí Siempre estoy a la defensiva Y me creo que lo sé todo Y luego al final No hay que quitar eso Y luego tengo una cosa Que siempre me hace mucho ruido Que normalmente A las personas Que es raro Que a usted no le haya caído mal Pero siempre tengo Como un karma muy pesado Caigo mal a las personas Siempre No Siempre lo refiero Casi siempre Quisiera saber Me frustra Quiero saber Por qué me vence O qué Qué proyecto Qué tengo Qué me pasa Mal genio Ese es el mal genio Pero Qué quitar ese mal genio Ahora lo quitamos Y la otra intriga Es Pienso mucho En las personas Que se han ido A la luz Pienso En Mi abuela Que no la llegué a conocer Pero La pienso mucho Siempre la tengo Muy, muy, muy Muy presente ¿Cómo se llama? Y la intriga Se llamó Juanita No la conocí Se llamaba Juana Juana Sánchez Pero La pienso mucho Y me intriga saber Qué he sido En mi vida pasada En mi vida pasada Qué he sido Porque me siento Muy Por dentro Me siento Como que Que viera cosas Como que sintiera Pero no En la vida real No soy nada Y luego Pues eso Qué vine a hacer aquí Ya está Ya creo que Ya he hecho La mitad del programa Listo Hagamos una pausa En la película Para comenzar Un corte Vale Muy buena Mi tierrita Mi perucita Va, tanto hay que hablar De su tierrita Y cuando ha ido A Perú Ha traído en algún frasquito Un poquito de tierrita De la que Usted dice que es suya He traído una piedrita De Machu Picchu Ah, yo también he traído Piedrita Vea A usted también le gusta A mí Yo tengo mi piedrita De Machu Picchu Bueno Cuarto Mire Y de Barcelona Del Prat Que tiene Porque yo vivo aquí En el Prat De al lado Donde coge usted Tengo, mire Cuando viene Ahí tengo De Barcelona Y de todas las partes Vea Ay Tengo hasta tierra Pues cuando usted venga Yo le tendré Una tacita especial A ver si es que Como ya le tengo Por Skype O por el móvil Para entregárselo Tengo hasta tierra Lo que usted no tiene Vea Vea Tierrita Y no tiene Ni una arenita Traeré Traeré Desde el 2018 Que no voy Pero por la pandemia Y porque ahora Este año Me he ido por Italia Y ahora me iré A la Argentina En Mala En octubre Por favor no se olvide De mi memoria ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué necesitas Recordar el pasado? ¿Para qué se va a poner A rumiar un pasado Que ya pasó? Si se pone a hacerlo Pierde tiempo del presente Y si pierde tiempo Del presente Entonces ya mañana No se va a poder Acordar de lo de hoy ¿Qué se va a poder Acordar de lo de hoy Si no lo vivió Por estar Remasticando un pasado Que ya se fue? Bueno entonces Que yo tenga memoria Para que lo que aprenda Hoy no me olvide mañana A partir de hoy Para adelante No es que usted se acuerda De lo que necesita acordarse Ahora miramos Bueno vamos a grabar Cierra los ojos Que va a comenzar Vamos a iniciar Con ejercicio Preparatorio Comprobatorio De exploración Psicoemocional Espiritual Muy sencillo Es un ejercicio De imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras cuento Desde uno hasta cinco Piensa Piensa Recuerda Cualquier momento De tu vida Niña o joven Abusada O en la escuela Y me lo dices Uno Dos Recuérdalo Siéntelo Tres Si era de día O era de noche Cuatro Lo que estaba sucediendo ¿Con quién Estabas? ¿Con quién estabas? ¿Con quién estabas? ¿Mi mamá? ¿Mi mamá? ¿Me ha pegado? Estoy debajo De una mesa Llorando Y me Mi cuerpo Mi cuerpo te habla Quiero hablar Con tu mamá Permítele que se exprese A través de tu mente Fabiana ¿Le pegaste a la niña? ¿Cómo que sí? Si es un angelito ¿Por qué le pegaste A un angelito? ¿A un angelito? ¿Es un angelito tu hija? ¿Es una niña? No ¿Cómo que no? ¿Por qué le pegó? ¿Por qué le pegó? ¿Por qué le pegó? ¿Por qué le pegó? ¿Qué hizo mal? A ver ¿A quién violó? ¿A quién asesinó? ¿A quién mató? A ver ¿Qué hizo mal? ¿Un angelito que es la niña? No Siempre Mucho mal A ver Háblame ¿Qué hizo mal la niña? ¿Por qué es una niña? Muchísima Mucho qué Ese muchísimo Sopimbre Le dice Todo su papá Ah Un momentico Y es que no le puede contar a su papá Las experiencias de la vida diaria ¿Por qué no? No No Usted tiene cosas que ocultar Fabiana Usted oculta cosas Contestéme una pregunta Fabiana ¿Usted le pone los cachos? ¿Le pone los cuernos a Francisco? No Entonces ¿Qué es lo que la niña no le puede contar al papá? Escuchaba lo que hablamos con sus tías Están dando cuenta de que yo ayudo a mi familia Y es que No, un momento Y es que ¿Qué problema tiene en que tú ayudes a tu familia? Es muy mal creada No la quiero No Entonces no saque disculpas No saque pretextos Si no la quería ¿Por qué estuvo esa noche con Francisco? ¿Usted me entiende? Porque él tenía otra mujer y se iba a ir Ah, entonces Se acostó con él para que hagan embarazada Y amarrar a Francisco Sí Y ahora que ya la amarraste Entonces ya la niña no te interesa Oh Entonces regálela Hay familias que quisieran tener una niña bonita e inteligente Regálela Sí Sí, sí, sí Se va A la ampera A esa se va Yo, yo Pero la gente iba a hablar Y yo la regalaba Entonces no podía regalarla Ah, no, no La ampera la quería No, a usted le interesa más la gente que la niña ¿A usted le interesa más Francisco que la niña? ¿Hemos dicho con mamás así? Ni una pantera Él me... ¿Ah? Entonces, ¿quién me va a dar el dinero? ¿Cómo así? Y es que la niña representa dinero No Pero si él se va, ¿quién me va a dar el dinero? ¿Usted trabaja? No ¿Cómo que no? ¿Usted qué sabe hacer? No ¿A la... ¿Al caso? ¿Y le pagan por eso? No ¿Tú tienes hermanos, Fabiana? Sí ¿Tus hermanos te ayudan? No No ¿Tú tienes padres, Fabiana? Sí ¿Tus padres te ayudan? ¿Que usted es la hija? No No ¿Cómo que no? Solo él tiene que darme a mí el dinero ¿Tiene? ¿Tiene? ¿Y por qué tiene? Tiene que trabajar para mí Oiga, esta... Y es que usted tiene esclavos Usted es una faraona egipcia Mi padre Mi padre Era dueña de una hacienda Él era dueña... Y yo soy su hija Yo soy su hija Entonces él era empleado Esta gente Lo recogió Tiene que estar agradecido Y yo me pasé con él Él tiene que darme todo Oiga, no, no, no Usted está viviendo en otra época, Fabiana ¿Qué? No, no, no Es que la época de los esclavos ya terminó ¿Entonces a ti te gusta vivir de los demás? No Del solo Del solo ¿Vas a acordar de las garrapatas en la vaca? Todas esas garrapatas vivían de la vaca Ellos eran garrapatas No tenían nada Yo sí No, no, no Era la hija del hacendado Yo Muy bien ¿Y qué te dio el hacendado? Tierra Tierra Va a dar Listo Entonces, ¿por qué no comparten amor esas tierras con su hija? Eso 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 No necesita No necesita Vea Yo quisiera ver Cuando tú te mueras, Fabiana ¿Cuántos gusanos te van a devorar? Ese cuerpo Quisiera ver Si vas a oler a perfume o a podrido Y ya te falta poquito, Fabiana ¿Por? Pídale, perdona a esa hija Algueteada es ¿Qué? No la quiere ¿No la quiere? Entonces me la regala Si quiere No, usted tiene que autorizar porque usted es la mamá Se me la regala ¿Quién? Quédatelo ¿Entonces me la quedo? Sí, ahí está, por ahí tiene Está Engreída No, engreída no Lo que pasa es que es bonita y es inteligente Yo no sé a quién Yo no sé a quién salió porque usted es tonta Y por lo que veo, fea Sí Que tengo que reír Todo Todo es Es verdad porque Es muy inteligente Pero no No voy a decir nada Pero es muy inteligente Vea, aproveche y que va a tomar café Para que le diga algunas cosas bonitas a su hija Aunque sea la única vez antes de que usted se muera ¿Qué le estás diciendo? ¿Qué le estás diciendo? A la hora de decir Ah, yo le hago preguntas Fabiana ¿Tu hija es bonita o es fea? No es fea No es fea O sea que es bonita A ver Mi otra hija es bonita Es blanca Es blanca Es bien bonita Es de mi ácido O cabello Oíste Y es que Salió Y es que ser morena es fea Era un poco naca Entonces ¿Qué me hablas tú De los indígenas que construyeron Machu Picchu? ¿Eran blancos? No, usted no parece peruana Fabiana ¿De dónde eres tú, Fabiana? ¿Y los de Cajamarca son blancos como tú? Yo no soy blanca Yo soy morena Pero soy guapa Ah, ¿y tu hija es una morena guapa o muy guapa? No, no es guapa No, es bonita Habla fuerte, Fabiana Que yo estoy en otro país Ella no Es bonita Yo no Mi otra hijita Así que es bonita Ok, muy bien Muy bien No, ya ¿Para qué te insisto? Ahora yo le pregunto a personas que sepan de belleza Abuelita Juanita, te saludo Estamos haciendo aquí una abuelita Votación Estoy hablando con Fabiana Y ella me dio su opinión Juanita, yo quiero que me des la tuya De tu nieta ¿Cómo te parece? Bien 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 Es linda Es linda, listo ¿Y es inteligente? Sí, mucho Mucho Fabiana, perdiste Perdiste porque vale más la opinión de la abuela Porque la abuela está dos ramas por encima en el árbol familiar O sea, Fabiana, que perdiste Dos a uno Tu hija es bonita y es inteligente La opinión de la abuela La opinión de la abuela vale por dos Entonces, ¿aceptas que perdiste? ¿Te da igual? ¿Te da igual? Bueno A tu hija no le da igual Porque ya tu hija entendió que es bonita y es inteligente Bueno, voy a continuar con Juanita Entonces me despido de ti, Fabiana Abuela Juanita Estoy aquí con tu nieta linda Ella lleva tus genes por todo ese cuerpo O sea, que tú sigues viviendo a través de tu nieta Tú que conoces las penas y alegrías De tu nieta ¿Qué le aconsejas hoy? Sigue, mamita Sigue, mamita Lo estás haciendo bien Sigue Lo estás haciendo bien Tu papá no se equivocó Al tu cogerte Si una Él no dijo Él no habló mal de ti cuando naciste Ellos Te hicieron creer A ti te hicieron Que él te despreció Cuando tú naciste Pero no es cierto Te hicieron Bueno, abuelita Aclárale todos a tu nieta Para que ella se sienta fuerte Se sienta orgullosa Que ella saque pecho a partir de hoy Si saca mucho pecho Pues tiene que cambiar el brasier Pues que lo cambie En España venden brasieres Más grandes Pero que tu nieta linda Saque pecho Que se sienta orgullosa Mira A ti te explicaron Que cuando tú naciste Tu papá dijo que tú No valías nada Y que él no te quería Porque eras niña Que él te despreció Y no era verdad No, no es verdad Tus abuelos Entrabas A la habitación del hospital Y tu papá se cruzó Con ellos Y tu papá no dijo nada Porque era callado Como siempre Y ellos se inventaron Porque le favorecía a tu mamá Hacerlo quedar mal a tu papá Pero no No es verdad Él tú a ti Y te lo dijeron Muy chiquita Y tú Pero no No es verdad Muy bien Abuela ¿Le retiras entonces A tu nieta linda Inteligente Los traumas Que ella tenía De la infancia? ¿Se lo retiras todos Que ella sienta Que fue la niña Con mejor infancia De todo Perú? Colócale una infancia Bien bonita Que ella se sienta feliz De recordar su infancia Con tu papá En los colombios Siempre Con tu papá Colócale todo lo bonito Que le puedas poner Ármale la mejor Ármale la mejor De las infancias Está llevando música A las reuniones De los múltiples De todos Está con su papá Siempre está con su papá Yo le he dicho A mi hijo Le decía A mi hijo Que no la deje A esa niña Que no la deje A esa niña Que sí Y no era por eso Listo abuela Colócale también Una juventud Bien bonita Que sea La joven peruana Más joven peruana De todas las jóvenes Peruanas Es bajita No más Pero es Sí Ay Esta niña Súper inteligente Eso Entonces abuela Haz que tu nieta Se sienta La más querida De todas las nietas Que sea tu nieta Número uno Listo abuela Tu nieta querida Tenía a veces ansiedades ¿Qué le estaba causando eso? Siempre 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 Como mamá Ay En su caso Le pegaba Mucho Mucho Le pegaba Andaba A los hijos A los dos hijos ¿Qué le pegaban? Abuela Abuela ¿Con qué le pegaban a la niña? Con correas Ok Abuela Vamos a hacer lo siguiente Como tú estás en el plano espiritual Tú tienes el poder De transformar esas correas En plumas de avestruz Plumas de avestruz Abuela Entonces Abuela Manos a la magia En el momento en que le vayan a pegar con la correa Transformala en una pluma grande de avestruz Mientras tú te ríes y yo también abuela Yo voy a tomar café Voy a ver la cara que van a poner Fabiana Y los otros Cuando vean que lo que en la mano tienen Es una pluma grande de avestruz Abuela Abuela ¿Por qué te estás riendo? Se está enojando Se está enojando y está Se vuelve más negro Se vuelve más negro Se está enojando Uy, va a ser la hora que va a llegar Ya su papá llega Ya llega, ya llega Ahí se transforma Por eso Ya no te van a pegar Levantate Esa es Fabianita Levantate Eso Betty Levántate Te está diciendo la abuela ¿Cómo sentiste el viento con esas plumas? ¿Cómo sentiste el viento con esas plumas? ¿Cómo sentiste el viento con esas plumas? ¿Qué cara pusieron cuando se dieron cuenta que te estaban ir asoplando? ¿Qué cara pusieron cuando se dieron cuenta que te estaban ir asoplando? ¿Y tú cómo te sientes? Ahora le voy a decir a mi papá Si uno le dijo a mi papá Mi papá me decía ¿Le dio risa a tu papá? Siempre le engañan Él no sabe que me pega ¿Por qué? Pero antes Y cuando llega ya Ya no Y le engañan Y yo me portó mal Siempre le engañan Pero mi papá me decía Abuela Abuela Tú sabes Abuela Que cuando uno dice mentiras Le crece la nariz Tú lo sabes Abuela Tú te acuerdas de Pinocho Entonces Abuela Tenemos ahí una mentirosa Que está diciendo mentiras A Francisco Está diciendo mentiras de la niña Abuela La nariz Que le crezca Mi hijo ya lo sabe Él cabe todo Pero Tú Espérate Cuando mi hijo venga aquí conmigo Cuando él vaya a venir aquí conmigo ¿Por qué él va a venir aquí conmigo? No Él ya está conmigo Él antes de venirme ahí Él le dijo a ella En su cara Tú Espérate Toda la vida Él se dijo a ella Porque ella siempre le engañó Muchos cosas Muchas Dejarla ya Ella es así No va a caer Entonces abuela Que no le haga caso Entonces no le vas a tocar la nariz No se la vas a hacer crecer No vale la pena Ah no No vale la pena Hacerle crecer la nariz Más bien que la niña No le haga caso Vete Vete a jugar Que ya la abuelita solucionó eso Vete a jugar ¿Te gustó lo de las plumas de avestruz? Cada que te acuerdes de eso Te va a dar risa Bueno Ahora que estás tan sonriente Tan contenta Por lo de las plumas de avestruz Busca ver si encuentras Más ansiedades ¿Qué encontraste? Me llevaron a un señor Para que me cubre No sé de qué El señor Sigue aquí 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 A ver yo si entendí ¿Te pasó algo en el brazo? No, no Mira Me llevaron a mí A un sitio Donde un señor Yo estaba acostada Para que el señor me cure Y de qué te va a curar el señor No sé Mi mamá me dio Y dije Ahí en una habitación Y el hombre Yo escuché que Aquí escuché un cinturón Y el hombre estaba Aquí Estaba sobando Y yo tenía mucho miedo O sea Ese es un método de curación Me imagino que es basado en semen ¿Qué irá a hacer ese señor Con ese semen? No quiero ir No quiero ir No quiero ir ¿Te dijeron que eso servía Para curar qué? No sé Mi mamá Que cree en sus cosas Yo quiero Cree en brujerías Y hacer cosas No Imagínate que tan raro Y es que método curativo Basado en semen ¿A quién se le ocurrió eso? Ella no sabe Ese señor Me está haciendo cosas raras Y no sabe Yo tengo mucho miedo Y quiero irme Quiero irme ¿Qué edad tienes ahí Más o menos? 10 años Muy bien Espera Ya hablo con la abuela Abuela Ese señor Le sacó a la niña Un gusano Que él tiene entre las piernas Y abuela Tú sabes que los gusanos Sufren la metamorfosis Se transforman en mariposas Entonces abuela Acelera la metamorfosis De ese gusano Que ese señor Tiene entre las piernas Transformaselo en una mariposa A que se vaya volando Peti Mira lo que la abuelita va a hacer Para que aprendas Lo que se llama La metamorfosis del gusano Observa Observa como ese gusano Se va a transformar En una Gran mariposa De colores Y observa La cara de susto Que va a poner ese señor Cuando se quede Sin su gusano Ponle mucho cuidado A la cara de él Ahora que la abuelita Le va a hacer la metamorfosis Y ve describiendo Todo lo que está sucediendo Porque todavía me quiero reír Atontado Acerro que se vaya por ahí No, a mitad No te ha pasado mal Tranquila Levántate, mamita Ya está No te ha pasado nada Un momento La tonta No le ha pasado nada Ay, esta mamá Que es que es otra Un poco amarrado Ya está No le ha pasado nada Betty, qué cara puso ese hombre Cuando buscaba el gusanito Y ya no lo encontraba Y esa mariposa ahí volando Por la pieza Ya me ha querido ver ese Es un hombre muy feo Es un hombre muy feo Muy bueno, mami Déjale intrigada Encima ella le paga Encima ella le paga Eso deja a tu mamá intrigada Que fue el remedio a la mariposa Dile que ya estás curada Ya no tengo nada Tiene a mi casa Ahí Listo Ahora Betty Vamos a otro momento De ansiedad ¿Qué encontraste? Un perro mordió a la niña Mírale bien la herida Porque la sangre Tú sabes que Sangre y roja En fin Mira a ver si realmente La herida es profunda Superficial Mírale bien Lávale la herida Abuelita Abuelita ¿Le puedes ayunar A sanarle herida A tu bisnieta A Katy? Examina a la abuela Y no es nada Está ahí Ya la llevaba A la cita El tirón Y no No es nada Mucho más Le asustó la sangre Mucha sangre Pero El perro no era malo El perro Ella le tiró de la cola Y el perrito se asustó Solo que el perro Era gratis Ah bueno Entonces tranquiliza a tu nieta Relájala Tranquilízala Bueno Entonces Betty Calma Relájate Dice la abuela Que eso no valió la pena Que el perrito Simplemente se defendió Porque la niña Le jaló la cola Entonces relájate Tranquila Y vamos a buscar Otro motivo de ansiedad ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Encontraste algo? No sé qué hacer, pues tengo que decidir, mi mamá como siempre quiere mandarme a estudiar lejos, yo no quiero porque, yo no quiero estudiar eso y tampoco yo quiero ir a esa ciudad, no quiero. Ay, pero tampoco he ingresado a la universidad donde yo quiero, en Trujillo no he ingresado. ¿Y qué quieres estudiar? Yo quería, yo quería estudiar, pero no tuvieron dinero, me sacaron de estudiar el inglés. Yo estaba en el tercero, me sacaron. ¿Y qué estabas estudiando que no entendí? Antes de la universidad yo quería estudiar, prepararme para postular a la universidad, estudiar Derecho. Listo, eso tiene solución, para que no había dicho antes, eso tiene solución. Vamos a tus vidas anteriores, a tus vidas pasadas y encuentra alguna en la que hubiera sido abogado o abogada, en el planeta Tierra o en otro planeta. Entonces recorre tus vidas anteriores y encuentra alguna en la que hubiera sido hombre, mujer o extraterrestre de leyes. No sé dónde, pero estoy en un juicio con un pelo así. Eso no es pelo, eso es peluca. Ustedes allí usan pelucas. Soy un señor. ¿Y eres importante? Sí. Sí. No sé quién soy. Pero soy, estoy en medio del tribunal. Voy a dictaminar. ¿Qué idioma hablas allí? No hablo. Tengo muchos escritos. Observa lo que está escrito. Está en inglés, ok. Soy un lor. Soy un lor. Inglés. Sí. You are important people? Are you important people? Yes, I am. Uh-huh. Are you happy? More o'er less, I am serious. Now I work. Uh-huh. One moment, please. And study low. I have a... I have to... Order. For. Are. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? My name is... Henry... ¿Estás un abogado? Sí Señor, ¿estás single o abogado? Ahora, ¿estás single o abogado? ¿Tu piel es buena? ¿Qué? ¿No me acuerdo? ¿Su salud es buena? ¿Mi salud? Sí Sí Estoy abogado ahora Pero es saludable Ok Lord Ahora vamos al final de esa vida Tengo curiosidad por saber cómo terminó Cómo murió allí su cuerpo Tengo un accidente ¿Muere joven o viejo? Joven ¿Qué año era? 1834 ¿Qué consejo quisieras enviarle desde esa dimensión a Betty en la vida actual? Tienes que estar más segura Tú puedes Tú puedes Siempre puedes Siempre puedes Mira 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 ¿Cuánto has pasado? ¿Y dónde estás? ¿Te has visto? ¿Tú te has visto? ¿Tú te has visto? Betty Betty Tenía a veces Depresiones ¿Qué estaba causando eso? Joder Los que le han hecho labores Le han hecho de todo Ajá Pero eso son cosas que ella tenía que Tener de experiencia en esta vida material ¿Qué enseñanza tiene que sacar ella de todo eso? Perdonar Perdonar Pues Tú que fuiste juez Abogado en esa vida Dale una corta lección De cómo perdonar Es difícil Es difícil porque Es difícil porque Lo que le ha pasado no es nada Nada legal Ella tenía todo todas 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 Las que ganarlo Pero no ha querido nunca entrar en juicios ni nada Pero déjalo Lo material no vale Tú lo vuelves a recuperar De donde sea, siempre tienes Siempre Sigue adelante Que se acabe esto Ya no pasa No pasa nada Todo va a ir bien Entonces le retiras por completo Las ansiedades y depresiones que tenía Betty Retírale todo eso Dale la libertad tú como juez que fuiste Libera todo eso Punto siguiente Esta terrícola A veces Ocasionalmente tenía mal genio No siempre pero lo tenía Enojona Entonces le ponemos a esta terrícola El mejor de los genios Un genio mejor que el que tenía aladino En una lámpara Le pones un genio sonriente Alegre Feliz Positiva Optimista Y hay que poner solo un poquito Porque ella sí que tiene buen genio Entonces colócale el poquito que falta Y la pones bien sexy Bien romántica Bien sensual Bien alegre Bien coqueta Ya le pongo más Muy bien Bueno es posible que la pongas en comunicación Con los bebés Con los cuatro Para que ella los salude y les pida perdón Búscalos Búscalos Pregúntale si va a ser niño o niña Y pregúntale si te perdonó Tan enfadado Y ahora como mujer Lo que no supiste defender como madre Ahora que estás en el Guaabdil de tu vida Perdón Perdón ¿Te están perdonando? ¿Prometes no volverlo a hacer? Perdón 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 ¿Ya te perdonaron? Sí. Ya. ¿Por qué te digo que vaga la luz? Estás prometido que no lo vuelves a hacer. Bueno, Lord, ya esta cliente prometió que no lo vuelve a hacer. Señor, ¿tú como juez le decretas la libertad de todas las emociones negativas que tenía y las ideas limitantes? ¿Le concede la libertad? Sí. Entonces, Lord, haga sonar ese martillo de madera que usted tiene y decrete la libertad a esta cliente. Libérela de emociones negativas, ideas limitantes. Que se cumpla. He dicho. Muy bien. Abuela, ya tu nieta parece que está lista para regresar y comenzar hoy los últimos 35 años de su vida. Y que no vuelva a decir que tiene 55. ¿Cómo los va a tener si ya los gastó? Ya los vivió. Tu nieta querida tienes 35. La treintañera más feliz de toda Barcelona. La barceloneta. La barceloneta. El barrio de Gracia. La diagonal. La casa de Gaudí. Entonces, ¿te encargas tú de despertarla bien feliz, abuela? Si oyes, porque tu nieta como habla inglés, como ella lo habló en otro episodio de sus vidas anteriores. Entonces, abuelita, puedes contestar en inglés. Tu nieta te entiende. ¿Te encargas tú de wake up, tu chi, happy, full happiness all the body? ¿Yes o yes, grandmother? Hola. Hola. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo te sientes? Muy bien. Te sientes muy bien. Uy, cómo estoy llorado, ¿no? Un poquito. ¿Tus fans, tus admiradores, están pendientes de tus declaraciones? ¿Qué les vas a decir? ¿Fans? Sí, admiradores. No tengo muchos fans de admiradores. ¿Y para qué cantidad? Lo importante es que eran poquitos, pero de calidad. Pues les voy a decir que he tenido una experiencia muy buena. Y siento como si hubiese pasado una aplanadora por mi cuerpo, pero me ha dejado más liviana. He estado en un juicio y he ganado, siento. Quiero llorar, quiero gritar, quiero quitarle por la ventana. No, no, por la ventana no se tiren, no se tiren, a no ser que sea el primer piso. Si es del piso en la calle, sí se puede tirar por la ventana. Si es más alto, no. Gritar, si puede gritar, porque está en su casa, a ver qué va a gritar. Que soy feliz. O sea, ni siquiera siendo Superman se puede tirar por la ventana. Usted sabe que Superman se cayó de un caballo y mire lo que le pasó. ¡Jolín! Qué sensación, es que hay un montón de emociones, hay un montón y siento que estoy como resfriadísima. No sé, no sé. Siga describiendo que sus fans están así con las orejas paradas como Dumbo. Solamente me apetece decir como en grandes, así unas letras muy, muy grandes, muy grandes y muy bonitas las letras. Las que estoy dibujando, una G-R-A-C-I-A-S. Gracias. Solo es comercial. Solo es comercial. Siento a mi abuela. ¿Sientes qué? A ver, mientras le pasa esa alegría, que no le va a pasar porque te va a seguir con una alegría. Nunca nos hablaste de tu niñez. ¿Cómo fue tu niñez? Pues, mi papá me llevaba a ver a mi abuela al cementerio. No era tan bonito, pero para mí era como un paseo porque en el camino me compraba todo lo que yo quería. Yo quería tomar fanta y me llevaba a comer tamales y luego me daba otra vez fanta y luego me compraba chupetines. Y luego yo iba saltando y luego le costaba de la mano. Llegábamos al cementerio, estábamos un rato ahí y luego regresábamos por la plaza de armas. Y luego llegábamos a casa y como era fin de semana íbamos al mercado para comprar de comer y luego me mandaban a comprar bebidas para la comida. O sea, que fuiste una niña mimada. ¿O mimosa? Más mimosa. Yo con mi papá he sido muy mimosa. Sí me han querido, sí me han querido. ¿Y cómo era la relación con tu mamá? Contame. Mi mamá está un poquito complicado. Pero es buena. Pero es buena. Contame cuál fue el episodio una vez que tu mamá pensó que tú estabas enferma y te llevó a un sanador. ¿Por qué no te llevó a un sanador? Yo estaba ahí. Y dale una mariposa negra, vea, se fue la mariposa y se quedó ahí. Me parecía un grano seco. En medio de sus piernas tenía un grano seco y se fue. No tenía dientes, se fue o parecía que no tenía dientes. Y yo veo. Se fue. Y mi mamá le pagó y todo, es que de verdad. ¿Y si te aliviaste? ¿De qué es? Que yo no tenía nada. Si es mal, ella y sus cosas. Ay, pobre, pero ella no es mala, es buena. Muy bien. Ella está lejos. ¿Qué otras anécdotas tienes para contar a tus fans, a tus admiradores? Que en el universo tengo, ahí hay unos, como luceritos, muy resplandecientes, son chiquitos, son pequeñitos, son resplandecientes. O sea, van a ir volando, que están ahí, son como velitas, así como cuando uno pone las velitas, son velitas. Lindas son, son lindas. Bueno, tus fans, tus admiradores, me están diciendo que te pregunte si permites compartir esta experiencia. Ay, con esta cara no me da vergüenza. Ah, no, 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 cara, vaya me dice al espejo y vuelve, regresa, yo le espero aquí. Vaya me dice al espejo y dígame cómo se ve. No, vaya me dice al espejo y viene y nos dice cómo se vio. Si linda o guapa. No voy a mirar en el espejo. Vaya me dice al espejo y nos dice si se vio linda o se vio guapa. Tengo unas ojeras que parecen el 15. No, mire, se viene el espejo. A ver, otra vez. Sí. Estoy, estoy bien, estoy. Soy morenita, soy bajita, pero no soy tan fea. ¿Cómo que tan fea? Quítele el tan y quítele el fea. No, vuelve a enfocar otra vez que se vea el espejo porque usted no movió bien que se viera el espejo. Gírelo para el espejo. Y ahora sí, mire, es en el espejo, a ver cómo se ve. Tengo arruguita, pero estoy guapa. Ah, eso sí. Tengo para 55 años. No, 55 no. Ya hicimos las cuentas, 35. Ah, vale, vale. Bueno, pues me doy prisa viviendo mis 35 años. Entonces, vamos a compartir la experiencia con tus fans. Sí. Bueno. Entonces, te voy a... ¿Pero los ojitos me pixelan? Ay, ¿para qué la vamos a echar betún a los ojitos y así está bien natural, original? Los chinos se hacen ojitos, pero son chinos, son imitación. Los ojitos son naturales. Bueno. Entonces, suspendo la grabación y te explico cómo verla. Vale. Gracias. 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 Gracias.